Hola que tal amigos, en esta ocasión me traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de como aplicar trucos para ligar Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Has encontrado a alguien nuevo que te atrae y no sabes cómo entolar una conversación con esa persona Te gustaría saber cómo conseguir llamar su atención, acabas de llegar al lugar correcto Ya que si te has fijado en alguien pero no sabes cómo ligar con esa persona Bien, aquí puede resultar muy sencillo, pero realmente romper el hielo es mucho más difícil de lo que crees Por eso a continuación te vamos a enseñar a cómo aplicar trucos para ligar Entonces una vez acá queremos saber cómo aplicar trucos para ligar en Badoo Ya que pues digamos que queremos conocer a alguien, nos gustó a alguien en la aplicación Y queremos aplicar trucos acá en Badoo para ligar con esa persona ¿Qué podemos hacer? Estos trucos son los siguientes que te voy a enseñar El primer truco es Sonríe y muestra interés O mejor dicho, ya que si sonríes mediante la envío de una foto Pero muestra interés Muchas personas suelen ser muy conscientes del mundo que los rodea Precisamente por eso sonreír y mirar a esa persona sin intimidarla Suele ser una buena forma de empezar a filtrear Esto forma parte del coqueteo y resulta de lo más divertido Una sonrisa puede llegar a comunicar mucho Sobre todo si la acompañas de un contacto visual Si es mutuo Sobre todo si la acompañas de un contacto visual Si es mutuo, la persona te seguirá el juego Y te mirará de vez en cuando Otra opción Para ligar acá con una persona Es empezar una conversación Este probablemente sea el motivo que mayor ansiedad produce Porque resulta muy difícil romper el hielo Puedes hacerlo con alguna frase Alguna referencia al lugar en el que se encuentran O se van a encontrar O a la bebida que ambos tomáis O van a tomar Tras esta primera prueba de fuego Llega el momento de mantener esa atención ¿Cómo? Preguntando sobre aspectos de su vida Sin dar pie a que la respuesta siempre sea un monosílabo Otro detalle importante también Es que no hagas comentarios sobre su aspecto físico Ni tampoco cosas que podrían comprometer a la otra persona Tres O el tercer truco que te enseñar es No forzar que los gustos sean comunes En la conversación surgirán confesiones de todo tipo En el que por cada tipo de respuesta Se puede deducir si son o no compatibles Esto no quiere decir que tengas que centrar En buscar en la conversación Aquellos puntos que tienen en común Más bien todo lo contrario Lo ideal sería que no te centres en encontrarlos a toda costa Otro punto es Habla y escucha Uno de los motivos de peso por los que te replanteas Tener un posible segundo encuentro Es porque cuando hayan charlado Te has dado cuenta de que esa persona escucha como te gustaría Y te deja hablar Un detalle que para muchos resulta insignificante Pero que cobra importancia cuando lo que buscas Es conectar, charlar y dejarte fluir con alguien Otra opción es Muéstrate tal y como eres Saca el lado divertido y cercano que tienes Pero no te sobrepases Porque algún comentario podría dar lugar a un malentendido En este caso opta por hablar de cosas sencillas y banales No entres en cosas que podrían tensionar el ambiente que tanto te ha costado romper Y pues con estos trucos puedes comenzar o buscar empezar a ligar En lo que sería Badoo Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós